¿Qué es un proyecto que considero que era muy necesario? Bueno, por ahí el nombre vacancia urbana suena raro, pero lo que hace hincapié es sobre los inmuebles abandonados, en estado de abandono y establece un procedimiento para establecer o para fijar cuándo se da ese abandono, que es cuando hace más de 10 años que no se pagan los impuestos, ni nacionales ni provinciales, no se lo limpia, no se lo ocupa o está en situación de ruina. Y esa situación de abandono genera un daño, no solo urbanístico, en el contexto en donde está puesto, sino también por cuestiones sanitarias. Acá en Sunchales hay muchos inmuebles que están en esa situación, de denuncias de vecinos porque no se limpia, por las malezas, por roedores o porque no se pagan los impuestos y está abandonado y a lo mejor podría tener otra finalidad social. Este procedimiento permitiría tener un registro adecuado de cuántos son los inmuebles en Sunchales que están en esa situación y genera un procedimiento legal para que el Estado pueda recuperar esos inmuebles y darle una reutilización. De esta manera, un procedimiento en donde se le va a dar un plazo a los propietarios que figuren en el registro para que puedan hacer valer sus derechos, si es que esos propietarios existen, si están vivos y si en un plazo determinado no se presentan, el Estado pueda disponer de ese inmueble para un uso social. Y creo que esto es muy importante. Si bien existen, no hay herramientas, está el Código Civil, hay leyes provinciales, está la posibilidad de a lo mejor ejecutar un inmueble por deudas, pero no necesariamente los dispositivos que hay permiten al Estado recuperar el bien y reutilizarlo. Creo que esto es la puesta en valor de algo que no es teniendo un uso. Y es un tema que necesitaba tener una implementación a nivel local para poder, como les digo, resolver la situación de muchos inmuebles de la ciudad. Así que estoy muy contenta que se le haya dado despacho por mayoría hoy y que pueda empezar a implementarse este registro y procedimiento para que esos inmuebles vuelvan al poder del Estado. Depende de qué tipo de inmueble es, pero se pueden generar espacios comunitarios, puede ser también un espacio verde, por qué no pensar un centro para la comunidad u oficinas del propio municipio que a lo mejor están alquiladas y que puedan funcionar en un espacio que sea propio y que tenga una apertura a la comunidad. Esto genera realmente una también llegada, aparte de la cuestión urbanística, que es importante porque, bueno, un inmueble abandonado en una ciudad le deprecia por ahí también el contexto, pero además puede poner en valor en reutilizar cosas que vayan para la comunidad, que creo que eso es lo importante. Contar con un registro también permite una seriedad y una proyección, porque digo, bueno, todos estos inmuebles son los que están, bueno, con estos podemos actuar, con estos están en una situación intermedia, bueno, ¿qué hacemos? Y no estar como actuando siempre sobre la urgencia o sobre la situación en donde justamente, bueno, esto inmueble porque todos los vecinos se quejan, hacemos algo, bueno, no, podemos tener un plan de acción. Además, la propia ordenanza prevé que el propietario que lo tenía abandonado y a partir de la intimación del Estado pueda generar también un plan de acción para ponerlo en valor. También el hecho de la falta de vivienda en Sonchales es una situación grave que hay que poner sobre muchas familias que hoy no tienen acceso a una vivienda digna y que también estos programas podrían permitir esta reutilización para, por qué no, ser un espacio que solucione la necesidad de vivienda de las familias de los sonchalenses.